llevo escribiendo un diario muchos años y ha sido pieza clave en mi vida sobre todo precisamente en los peores momentos que es cuando más lo necesitaba por eso quería arrancar este vídeo con esa cita de julia cameron porque la verdad que no es una escritora famosa porque es que la clava o exactamente para eso mismo yo es lo que más me ha ayudado el diario para esos peores momentos mi objetivo con este vídeo va a ser solamente 11 y es animaros a empezar vuestro diario y os lo voy a poner tan fácil que os voy a dejar sin excusas y lo vais a ver a lo largo del vídeo y al final del vídeo os voy a contar me río porque os voy a contar algo que continuamente me está sorprendiendo y llevo años realizando escribiendo un diario el journal pues continuamente me sigue sorprendiendo y me extraña y todo digo pero como es posible otra vez otra vez lo vais a ver al final del vídeo pero ahora vamos realmente a las causas por las que os impiden crear un diario porque nos cuesta tanto crearlo porque a la gente le causa tanto rechazo empezar pues yo creo que son dos causas principales la primera es porque tenemos miedo a estar a solas con nosotros mismos por eso somos junkies del ruido mental por eso enseguida perdemos tiempo en redes sociales series de netflix de hbo películas nos apegamos a deportes que nada tienen que ver con nosotros lo que sea con tal de evitar estar a solas y en silencio con nosotros mismos precisamente el hecho de no conocernos a nosotros mismos es lo que nos provoca estrés ansiedad frustración y muchos más problemas que ni nos damos cuenta y yo no digo que el diario sea la solución a todos nuestros problemas solamente os puedo decir que al menos a mí me ha ayudado en muchos de ellos obviamente en todos no pero seguramente en algo en algo seguro que os ayuda y conoceros un poco mejor a vosotros mismos de más no está hay varias técnicas basadas precisamente en la escritura como terapia muchos de los problemas y es porque la gente precisamente necesitamos soltar las emociones vomitar todo lo que llevamos dentro porque todo esto es lo que precisamente nos hace ser conscientes de nuestras reflexiones y pensamientos además nos permite ver nuestra vida en pequeñas unidades de tiempo porque verte dentro de una línea de tiempo donde hay un principio y hay un final ver el final de primeras asusta y mucho pero te da mayor consciencia y serenidad para tomar esas decisiones que dentro de todo ese ruido o el mitad de la marea que nos arrastra no somos capaces de tomar un diario es como sentarte a tomar un café contigo todos los días en serio me vas a decir que no tienes tiempo para tomar un café contigo mismo ni tan siquiera diez minutos cinco minutos un minuto mira si no tienes tiempo de tomar un café contigo mismo al menos un minuto es que estás enfermo y exactamente tienes la enfermedad de el virus de los otros estás dedicando tu tiempo a otros a tus jefes a tus amigos a tu familia ahora solamente durante este tiempo que dedicas al diario tienes que ser egoísta y siento decirlo así pero sí sí tienes que ser egoísta ese bloque de tiempo que dedicas al diario es para ti es tu momento olvídate de los demás yo estoy seguro que hay gente que ha muerto sin haber estado ni tan siquiera un minuto solamente en silencio con ellos mismos ni un minuto bueno y ahora vamos con la segunda razón de por qué a la gente le cuesta tanto arrancar un diario y es porque lo ven como una carga de trabajo una carga que tenemos que realizar encima todos los días como si ya no tuviéramos cosas que hacer a lo largo del día la gente cree que escribir un diario supone escribir largos párrafos bien construidos y que eso requiere de un esfuerzo creativo y de mucha dedicación pues bien eso es un error vale hay gente que hace eso sí pero porque ya lo lleva de forma natural pero en tu caso te voy a proponer una cosa y es que cada día si no tienes muchas ganas solamente te voy a pedir algo que te va a costar todavía menos de un minuto que es escribir una frase solamente escribe una frase explicando que te ha ocurrido ese día que he hecho ha sido diferenciador de los otros exactamente marca esa acción que has realizado ese día que cuando pase el año enseguida te acordarás de ese día que tuvo de especial o de diferente una frase te estoy pidiendo o también si no quieres que sea una frase puede ser un dibujo y con esta frase cuando pase un año tú podrás ver 365 frases o dibujos que tendrá una perspectiva muy clara de cómo ha sido tu año y luego cuando empiezas a escribir una frase cuando ya lleves unos días escribiendo esa frase te vas a dar cuenta que te va a apetecer escribir más y la gracia aquí está y el truco está en vomitar todo lo que te venga a la cabeza absolutamente todo y de hecho no te preocupes ni de faltas de ortografía ni de que estén bien construidas ni de que si te faltan palabras olvídate lo importante es que todo lo que pase por tu cabeza lo vuelques al diario todo no pierdas ni un segundo en procesar es totalmente vaciar tu mente hay un tipo de diarios que se llaman diarios intersticiales que son un lienzo en blanco únicamente sale arriba la fecha y ya está tienes toda la página en blanco entonces hay a medida que va pasando el día lo puedes tener cerca e ir escribiendo lo que te venga a la cabeza o lo que vas haciendo en ese momento sin más lo escribes y vuelves a lo que estabas nada más como un robot y realmente un día es la mejor unidad de tiempo porque realmente un día es como una mini vida realmente por la mañana es como si naciéramos en ese día y por la noche cuando nos echamos a dormir es como si muriéramos como si ya perdemos precisamente perdemos la consciencia de ese día bueno pues lo dicho os lo pongo fácil solamente una frase empezar con una frase cada día y ya vais a ver con el tiempo que os vais a ir animando a escribir más sobre todo muchas de las cosas que os voy a proponer ahora a continuación yo os puedo decir que para mí cuando me junto conmigo mismo en mi diario es mi momento favorito del día y ahora os voy a ir proponiendo distintas secciones o partes que podéis ir incluyendo en vuestro diario ya os aviso que yo a lo largo de todos estos años que yo escribiendo un diario he añadido cosas las he vuelto a quitar he ido probando secciones he ido quitándolas a mí unas me funcionan muy bien otras no por eso yo os voy a proponer las que a mí más me han funcionado para que vosotros si queréis las adopteis en vuestro diario la primera sección que os voy a proponer yo la llamado el pacto de las preocupaciones y es que en vuestro diario vais a empezar a incluir todos los problemas o cosas que os preocupen y el pacto es el siguiente que una vez registradas en el diario eso que os preocupa ya nos vamos a liberar nos vamos a olvidar de ellas en nuestra mente ese es el pacto que una vez escritas ya no están en nuestra mente por así decirlo el diario va a ser nuestro contenedor de preocupaciones y con el tiempo vais a ver que muchas de esas preocupaciones unas ni ocurrieron otras se ocurrieron no frontal malas y las que ocurrieron realmente poco pudimos hacer esto ocurre con la mayoría de ellas y luego por supuesto hay otras preocupaciones donde sí que nosotros podemos hacer algo solamente en esa nos tendremos que enfocar pero en las anteriores haremos un pacto de unas escritas nos olvidamos la otra es la lista de hábitos y excusas es si tenéis una serie de hábitos los marcáis en vuestro diario e incluso cuando no los hagáis esta es la diferencia la mayoría de la gente en su hábito ponen los cuando cumple pero yo también añado cuando no cumplo pongo la excusa esto quiere decir que yo pongo deliberadamente la excusa de por qué no he cumplido ese hábito de tal forma que veo claramente ahí que el culpable soy yo que he priorizado otra cosa respecto del hábito y cuando veáis varios días seguidos que estáis poniendo la misma excusa a ese hábito ya vais a ver cómo movéis el culo para empezar a realizar ese hábito o y al menos algo ayuda otra cosa que podéis hacer en vuestro diario es registrar algo que queráis cambiar en vuestro comportamiento hay varios estudios que demuestran que si tú registras tu comportamiento sobre algo que tú quieres cambiar a la larga mejora y mejora porque tú continuamente vas a tener una referencia que eso es lo que si no tienes un diario no la tienes y pierdes foco pero si continuamente tienes un diario y una referencia continuamente estás viendo ese error que tienes y continuamente vas a intentar mejorarlo porque para ir subiendo el listón de tu referencia sobre ese comportamiento que quieres cambiar la siguiente sección es la de visión y objetivos y es que tengas una nota con tu visión a futuro de cómo quieres que sea tu día perfecto y ver qué objetivos tienes que crear a lo largo de tu vida en un año 3 5 años o 10 y establecer qué tareas tienes que realizar para cumplir esos objetivos que te acerquen a esa visión y cada día en tu diario incluir tareas y comprobar que efectivamente se alinean con esos objetivos que te acercan a esa visión de todo esto precisamente hablamos en la formación que te dejo aquí debajo en la descripción donde combinamos desarrollo personal y tecnología precisamente sobre estos temas además este ejercicio te va a venir muy bien porque precisamente sirve para espantar objetos brillantes porque tú haces pones un poco allí pero enseguida te aparecen por aquí objetos brillantes que te van a sacar de foco y de eso precisamente vengo a hablar ahora a continuación la siguiente sección es de la que os decía al principio del vídeo que a mí continuamente me sorprende la verdad que me llega a ser hasta gracioso y es realizar predicciones trimestrales y anuales yo cada uno de enero hago una predicción anual de todo el año y el uno de enero también hago una prisión trimestral y así continuamente con el resto de trimestres y continuamente cuando llega el 1 de abril por ejemplo hago la revisión del trimestre anterior del 1 de enero hasta el 31 de marzo y hago una predicción trimestral del 1 de abril al 1 de julio pues continuamente lo que me llama la atención es que nos podéis imaginar una idea pero es que pero es que ni os imagináis hasta que no lo habéis por escrito de lo malos que somos realizando predicciones pasan años realizando un diario y yo continuamente me equivoco en las predicciones hago una predicción a 1 de enero llega 1 de abril no ha pasado en un año sino un trimestre ya no os quiero contar cuando miro al final del año y ya en el trimestre no os imagináis lo que me he equivocado en la predicción de 1 de enero lo que me he desviado precisamente por no poner foco y por qué ocurre esto porque tenemos esos desvíos y eso que yo tengo un diario que continuamente lo estoy mirando si yo me desvío teniendo un diario no me quiero imaginar vosotros sin un diario el grado de desvío que podéis tener y esto ocurre porque la cantidad de impactos en forma de familiares amigos redes sociales series de televisión películas todo lo que nos rodea medios está continuamente impactándonos y todos estos impactos al final nos desvían nos desvían de nuestro objetivo pero si no tenemos un diario no nos damos cuenta esto tan imperceptible es todo esa niebla del ruido es tan tenue esos movimientos todos son tan silenciosos que poco a poco un pequeño grado un día al siguiente día otro pequeño grado cuando llegas al final del trimestre te ha sido al sitio contrario ya vais a ver cuando realicéis un diario cuando llegue ese trimestre y hagáis vuestro análisis de la predicción del 1 de enero lo confundidos y desviados que estabais otra cosa importante a incluir en nuestro diario es nuestra evolución si ya no somos conscientes de los distintos impactos que recibimos en nuestra vida como decíamos antes y nos desvían de nuestro foco lo mismo ocurre con nuestra evolución si nosotros no estamos registrando cómo vamos evolucionando que ocurre que nos frustramos continuamente porque no tenemos sensación mirando hacia atrás de que hayamos evolucionado y entonces continuamente creemos que no hemos evolucionado y nos frustramos pero realmente si tuviéramos un diario y anotásemos mirando hacia atrás todo lo que hemos conseguido todos nuestros hitos logrados os daréis cuenta de que realmente tenéis que estar orgullosos por todo lo que habéis conseguido otra sección que me gusta incluir en los diarios es cómo multiplicar vuestros resultados tú cuando piensas en multiplicar los resultados muchas veces creemos que multiplicar por cuatro nuestro resultado significa un esfuerzo de por cuatro y muchas veces no es así es simplemente pensar fuera de la caja y como pensamos fuera de la caja pues esto es donde te puede ayudar un diario por ejemplo imagínate que tú quieres ahora que te suban tus jefes el sueldo un 20% y tú estableces un plan para subir ese 20% yo que sé trabajar más horas rendir más pleites y a tus jefes lo que sea vale sin embargo si tú piensas fuera de la caja decís como yo puedo encima en vez de subir un 20% mi salario como puedo yo multiplicarlo por tres y esto te obliga a pensar fuera y si esto lo registras en un diario van a pasar cosas cuando tú pones en un diario tus intenciones de repente tú vas a ser más hábil en detectar oportunidades o en buscarlas que antes no estabas preparado entonces si tú vas pensando en qué debería de ocurrir para tu m de subir tu sueldo un 20% multiplicarlo por tres por ejemplo es pensar en trabajar fuera de españa ese pensar en montarte por tu cuenta si piensas en eso es muy probable que te salgan oportunidades o puedas cazar las de otra forma que antes estarías dormido o anestesiado esto ocurre en el diario cuando dejas cosas encima de la mesa en tu diario esto no va de un día para otro tú vas dejando cosas encima de la mesa de cosas que quieres conseguir multiplicadas o sea si tus objetivos eran estos multiplicados por tres o por diez las los dejas encima de la mesa en tu diario y vais a ver que por el camino vais a ver oportunidades que pasan o cosas que antes igual no erais capaces de verlas porque porque en cuanto plantas semillas de este tipo pasan cosas y parece magia no no es que parezca magia es que vosotros ya estáis preparados para detectar oportunidades de las que antes no estabais bueno pues hasta aquí las secciones que yo recomiendo incluir en vuestro diario para mejorar vuestro día a día pensad muy bien por qué no escribís un diario bueno si te interesa crear un diario aquí debajo en la descripción te dejo algo que igual te interesa y además te lo voy a poner tan fácil que te voy a dejar sin excusas y te vas a dar cuenta que la culpa es tuya por cierto en el próximo vídeo hablaremos sobre la diferencia entre un diario en papel o un diario en digital por eso si queréis estar al tanto suscribiros aquí al canal de youtube darle a la campanilla para que os avise y nos vemos en el próximo vídeo chao chao i